¿Qué pasa? De llegar hasta allí. ¡zip! ¡Temen! ¡Cómo que mierda! ¿Estás bien? Sí, sí estoy bien Ese fui yo, debo haber activado alguna puerta de seguridad o algo Henry, ve si podemos levantar esto Oh, esto es extraño Sí, lo sé, es como siempre ¡Chasquedores! ¿Qué? Esta cosa no se mueve, amigo Solo ve, sal de aquí Sam, quédate cerca de él ¡Henry, hay que movernos! ¡Mantenlo a salvo! ¡Ve! ¿Vamos a estar bien? Sí, sí, lo sé Bien, vamos, niño Veamos si podemos hallar una salida, ¿sí? ¡Ay! 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 ¡Vamos! ¡A la izquierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Lo lograste? Seguiremos avanzando. ¿Estás bien? Sí, sí. ¡Gracias! Adelante. ¡Gracias! Eso es. Bien hecho, muchacho. ¡Maldita cosa! ¿Ese es el? Vamos. ¡Jole, son ellos! ¡Sam! ¡Oh, gracias a Dios! ¡Debemos seguir adelante! ¡La entrada, por allí! ¡Sam! ¡Corran! ¡Son demasiados! ¡Elly, aléjate de la puerta! ¡Vamos! ¡Sam! ¡Pasó gasapado! ¿El qué? ¡Sam, qué líos estás haciendo! ¡Sacándolos de aquí! ¡Viene, apúrate entonces! ¡Vamos! ¡Todos arriba! ¡Vamos! ¡Maldita cosa! ¡Está trabada! ¡Maldita cosa! ¡Está trabada! ¡Ey, vamos, Sam! ¡No te quedarás aquí! ¿Qué hay de ti? ¡Estaré bien! ¡Vamos! ¡Vete! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por la advertencia del otro lado ¿Dónde está la torre? Estamos cerca ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! Debemos llegar hasta allí ¿Y tú cómo te sientes? Lo mismo de siempre, ¿no? Cuando estaba con Henry me cargué un par de infectados yo sola Traté de hacer un par de infectados yo sola Traté de hacer un par de infectados yo sola Sí No es cierto, Joe Mejor mantente alejada de esos No es como en la zona Estos son salvajes ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, mierda! ¡Abajo! ¡Oh, mierda! ¡Maldito francotirador! ¡Mierda! ¿Vieron de dónde vino eso? En algún lugar que allá abajo. Bien. Ustedes se quedan aquí. ¡No! Antes de que comiencen, necesito que lo mantengan ocupado. Voy a dar la vuelta para ver si ubico su posición. Bien. Sí. Con cuidado. Así que... ¿A dónde ibas? ¡Ese auto no lo salvará! Regresa a un lugar de donde viniste, maldición. ¿Qué tienes aquí? ¡No! 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 ¡Veamos si los ayudan! ¿Cuándo vas a ir tu amiguita? ¡Hey! ¡Escóndanse allí! ¡Veamos si los ayudan! ¡Cúbreme! ¡Atrápenlos! ¡Atrápenlos! ¡Va a perder! ¡Atrápenlos! ¡Atrápenlos! ¡Oh diablo! ¡Atrápenlos! ¿Dónde fueron? ¡Atrápenlos! ¡Así que! ¿Por dónde ibas? ¡Vamos! ¡Atrápenlos! ¡Punto aquí! ¡Muestren en el área! ¡Esta puerta tiene la puerta! ¡Atrápenlos! ¡Oh diablo! ¡Atrápenlos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos chicos! ¡Maldición! ¡No estoy muerto, idiota! ¡No! 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 ¡Son esos malditos turistas de la ciudad! ¡Vamos, Henry! ¿Pensaron que se nos podían escapar, ah? ¡Maldito! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Nosotros! ¡No! 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 ¡Muy bien! ¡Oh, eso fue intenso! ¿Estás bien, Sam? Sí, estoy bien. Gracias, Joe. Mira esto. Bien. Lo hicimos. Debemos movernos. Bien. ¡Sam! ¡Henry! Sam, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien. ¿Seguro? Dije que estoy bien. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Rápido, rápido, rápido. No, 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 no. ¡Vamos! ¿Estás bien? Sigo aquí. ¿Algún herido? Estamos bien. Bien, es hora de salir de este lugar. ¡Vamos! 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 No bromes. Lo digo en serio. Era el cumpleaños de Tommy. Todo lo que quería era... alquilar dos Harley y recorrer el país. Oh, amigo. Moriría feliz si pudiera dar una vuelta. Con una de esas. ¿Qué tal estuvo? Fue bueno. Muy bueno. ¿Bueno? ¿Puedes creer esto? ¡Vamos, amigo! ¡Dame detalles! ¡Descríbela! ¿Saben qué? Ustedes necesitan privacidad. No, 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 Ellie. Ellie, no se trata de una moto cualquiera, ¿sí? Subirse a una de esas, sentir ese motor... No hay nada igual. Oh, ¿sí? ¿Cómo lo sabes? Le he visto en mis sueños. Sí, bien. No creo que alguien de nuestro grupo aparezca. Sí. Lo peor de todo... es explicárselo a Sam. Bueno. Bueno, se puede decir que esos dos ya son amigos. ¿Qué haces? Llevando la cuenta de la comida que encontramos hoy. Ya veo. ¿Y qué tal estamos de duraznos en lata? ¿Te envió Henry? No. ¿Por qué me enviaría Henry? Para asegurarse de que no cause problemas. Diría que todos lo hicimos muy bien. Especialmente tú. ¿Todo está bien? Todo está bien. Bien. Buenas noches. ¿Cómo es que nunca tienes miedo? ¿Quién dijo que no? ¿A qué le tienes miedo? Veamos. Los escorpiones son tenebrosos. ¿A estar sola? No quiero terminar sola. ¿Y qué hay de ti? Esas cosas de ahí afuera. ¿Qué tal si las personas siguen adentro? ¿Qué tal si están atrapadas ahí sin ningún control de sus cuerpos? Tengo miedo de que eso me suceda a mí. Bueno. Primero, somos un equipo ahora. Así que nos ayudaremos. Y segundo... Tal vez parezcan personas, pero... ya no son humanos. Henry dice que... pasaron al otro mundo. Que están con sus familias. Como en el cielo. Pero... ¿Crees que sea cierto? Con todo lo que pasó... creo... que me gustaría que así sea. Pero no lo crees. Supongo que no. Sí. Yo tampoco. ¡Oh! Con toda la charla seria... casi lo olvido. Ten. Si no se entera de esto, no podrá quitártelo. Bien. Estoy cansada. Te veré mañana. ¡Cielos! ¡Eso huele bien! Buenos días. ¿Y Sam? Hoy lo dejé dormir. Ah. Bueno, si quieres que se una, puedes despertarlo. Bien. ¿Sam? ¡Sam! ¡Sam! ¡Mierda! ¡Está cambiando! ¡Es mi maldito hermano! ¡Sam! ¡El diablo! ¡Mierda! ¡Eli! ¡Eli, ¿estás bien? ¡Oh, por Dios! ¿Sam? ¡Oh, no! ¿Sam? ¿Henry? ¡Eli, quédate ahí! ¡Henry! Henry, ¿qué has hecho? Voy a sacarte el arma, ¿de acuerdo? ¡Sam! ¡Oh, bien, bien, tranquilo! ¡Es tu culpa! Nadie tiene la culpa, Henry. ¡Es todo tu culpa! ¡Henry! ¡Henry, no! ¡Oh, por Dios! ¡Henry, no! Jackson County. Significa que estamos cerca de Jackson City, ¿no? Deberían ser solo unas millas. ¿Listo para ver al querido hermano mayor? Estoy listo para llegar allí. ¿Nervioso? No sé cómo me siento. ¡Henry, no! ¡Oh! ¡Henry, no! ¡Henry, no! ¡Henry! ¡Henry! Gracias.